El Cabildo de Morelia aprobó por unanimidad el Programa Anual de Inversión 2013 que asciende a 761.071.851 pesos para realizar en todo el municipio un total de 772 obras. Electrificación, 32 obras que ascienden a casi 10 millones de pesos. Infraestructura educativa, 87 obras por 28.988.000 pesos. Infraestructura deportiva con un saldo muy importante, 45 obras que ascienden a un monto de 91 millones de pesos. Infraestructura de salud, 11 obras por 4.553.000 pesos. Del presupuesto aprobado se destinará un monto de 320 millones de pesos para 400 obras en los cuatro sectores de Morelia en diversos rubros como salud, educación y deporte. Por ejemplo, las ciclovías. Las ciclovías no son precisamente una obra específica para una colonia o para una comunidad. Son obras que tienen que ver para la infraestructura de desarrollo comunitario, de desarrollo de toda la ciudad. La comisaría es una obra que tiene que ver con todo el municipio. Las obras generarán importantes fuentes de empleo para los morelianos a lo largo de todo el municipio. Espero se puedan crear alrededor de 7.000 empleos directos, considerando un promedio de 10 trabajadores por obra, de 271 presentadas y 501 para el 2013. Las obras arrancarán en la medida que lleguen los recursos estatales y federales al Ayuntamiento de Morelia para que inicie la construcción. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.